Amantísimo y glorioso Padre que está en el cielo, Señor, santo, santo, santo y glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, le damos por permitirnos un momento más, Señor, estar aquí en este culto de adoración, Señor, para que usted pueda hablarnos, Señor, y nosotros podamos entender lo que se nos quiere decir y ponerlo en práctica, Señor. Gracias por cada palabra que nos dirige siempre, Señor. Gracias por mostrarnos su palabra, Señor, y por tanta luz y tanta bendición que nos da, Señor, a pesar de que somos pecadores, Señor, y que no merecemos nada. Quédese con nosotros en este culto, Señor, y ayúdenos para que, así como han sido de ayuda los demás temas, Señor, este también pueda hacerlo. Quédese con su pueblo, aquellos que lo necesitan, Señor, aquellos que no conocen aún de esta verdad, para que pueda llegar el mensaje, y nosotros podamos seguir siendo instrumentos suyos, Señor, para poder seguir dando el mensaje a todo el mundo. Quédese con nosotros, todo esto lo pedimos, en bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, con perdón de sus pecados. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos. Estamos nuevamente aquí para no terminar, esta vendría a ser, sí, la última parte de nuestro tema, los matrimonios en el tiempo del fin, pero habrá un anexo, no lo llamaré sexta parte, sino que le llamaré anexo porque es como un plus, como un extra. Aún no lo he preparado, solo tengo la información, pero bueno, ya veremos cuándo lo podemos terminar. Pero en sí, este vendría a ser nuestra última parte de todo lo que hemos venido viendo, y vamos a finalizar con algo muy interesante, ya lo veremos, acerca de cómo los números de Dios siempre encajan en cada uno de los temas. En la cuarta parte nos habíamos quedado, bueno, vamos a hacer un poquito de memoria, habíamos estado hablando, hablamos de Elena White, de su matrimonio, de cómo inició todo, cómo tuvieron problemas, cómo se solucionó. También hablamos del papel de la mujer, con citas referentes a cómo debería ser la mujer, cómo debería ser el hombre, hablamos de los matrimonios no santificados, en este caso el yugo desigual, y hablamos también de, lo dejamos donde las citas que hablaba acerca ya en sí del matrimonio, y esa es la parte que vamos a retomar, porque me quedaron algunas citas por ahí, y luego vamos a ir a la parte última de este tema, y que verán que realmente es muy interesante. Y continuamos con las citas del matrimonio, con las cuantas que me quedaron, para que nosotros podamos ver realmente cómo Dios, qué es lo que pide o qué es lo que quiere de cada uno de los matrimonios, o de cada una de las personas que piensan hacerlo. Me da mucho gusto, porque me ha escrito personas, personas tanto solteras como parejas, de cómo les ha ayudado estos temas, y de cómo no conocían ciertas cosas, y gracias a que hemos presentado, porque en realidad son citas del espíritu de profecía, pues les ha ayudado mucho en sus vidas y en sus matrimonios, así que ese es el objetivo, y esperemos que lo continúe siendo. Nos dice esta, vive para la gloria de Dios, sean tiernos, amables, corteses el uno con el otro, la felicidad de tu vida, dice, consistirá en hacer de Dios tu confianza, y en tratar de hacer felices el uno al otro, hablando en este caso específicamente del matrimonio, practica el autocontrol, que es la parte tan difícil hoy en día, y no solamente de las relaciones de pareja, sino que en general, en compañeros de trabajo, en relaciones de amistades, el autocontrol, el controlarse, ese ímpetu que a veces uno tiene, que rápidamente uno se exalta por cualquier cosa, y más hoy en día, que parece que todo está así, pues ella nos insta aquí a practicar el autocontrol, es tan fácil hablar sin pensar, y tanto que sí, palabras que hacen llorar, dice, hieren, no se aventure a jugar con los sentimientos del otro, practique la paciencia, que tanto falta hoy en día, aliente el amor, sean disciplinados para proteger cada palabra y acción, y estudien cómo pueden ser una bendición para los demás, yo estoy segura que si nosotros aplicáramos esas dos líneas, sean disciplinados para proteger cada palabra y acción, mucho de nuestra vida cambiaría, y mucho de nuestras relaciones, sea con quien sea, cambiaría, ¿por qué? porque hablamos eso, que hablamos sin pensar, tenemos momentos de furia, y solamente tiramos las palabras así como vengan, no pensamos que realmente esas palabras pueden herir a otros, y dice, estudien cómo pueden ser una bendición para los demás, si en vez de estar preocupándonos tanto por nosotros mismos, estuviésemos viendo la forma de cómo ser una bendición para otras personas, creo que también muchos de los problemas que tenemos no nos afectaría, una palabra más dice, no digas una palabra en broma que daño reflexiones sobre la otra, a veces tendemos a hacer cierto tipo de bromitas que dañan a la otra persona, nunca recuente los errores o las faltas de cada uno en presencia de una tercera persona, está hablando aquí del matrimonio, o en compañía sea el círculo que elija, vivan por Dios y por los demás, esa era una carta que les mandaba a su hijo y a su esposa, me mostraron algunas cosas con respecto a mi esposo y a mí misma, dice, vi que Satanás perseveraba en sus esfuerzos por destruir nuestra utilidad, vi que ninguno de los dos entendíamos la profundidad y agudeza de las pruebas del corazón del otro, cada corazón era particularmente sensible, por lo tanto cada uno debería tener especial cuidado de no causar al otro tono de tristeza o prueba, las pruebas sin voluntad vendrán, dice, pero fuertes en el amor de cada uno, cada uno profundamente simpatizando con el otro, unidos en la obra de Dios, podemos estar unidos noblemente, fielmente juntos y cada prueba solo funcionará para el bien, si está bien, habla aquí de que hay pruebas que vendrán sin voluntad, pruebas que vienen y que estamos, pero cuando las pruebas nosotros mismos las acarriamos por nuestra falta de autocontrol, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, pues eso es lo que deberíamos de evitar y de tratar de unidos, pues que todo vaya bien, se necesita confianza mutua, dice, entre el esposo y la esposa, sin confianza pues no hay nada, se me mostró que aunque una pareja estaba casada, se entregaron con un voto muy solemne a la vista de Dios y de los santos ángeles, y los dos eran uno, dice, pero cada uno tenía una identidad separada que el pacto matrimonial no pudo destruir, aunque vinculados entre sí, sin embargo, cada uno tiene una influencia que ejercer en el mundo, y no deben estar tan absortos egoístamente entre sí, como para aislarse de la sociedad y enterrar su utilidad e influencia, aquí está hablando de que, es cierto, bien, dos parejas, una pareja se casa, se fusionan, son uno, pero no con eso quiere decir de que van a perder la personalidad individualmente, van a dejar de hacer las cosas que deben de hacer individualmente, o de estar tan absortos en ellos mismos o en la pareja, de que se olviden del mundo, no, porque el matrimonio ya lo estuvimos viendo, que también es una bendición para otras personas, muchos casos me han sido mostrados en una visión donde la primera semilla malvada, sembrada en la familia, era una expresión, mirada o acto de duda por parte de la esposa, con respecto al amor de su esposo, o sus atenciones, nada puede herir a un hombre de integridad, como este, saber que ella, que le dio la mano, y que le ha dado la felicidad de su vida, al desconfiar de él, no tiene toda su confianza, que sus palabras, sus salidas, y sus entradas, son observadas con inquietud y celos, que no puede actuar sin moderación, en la sociedad de amigos que lo visitan, que no puede ser alegre, feliz, o sociable con sus amigos, que un ojo está sobre él, y que debe actuar con cautela, y con tensión, pronto, dice, se forma una barrera entre sí, entre los dos, que deben tener perfecta confianza, el uno en el otro, entonces la frialdad y el abandono siguen, en este caso, cuando hay esa desconfianza, que bueno, una cosa lleva a la otra, pero cuando hay ese tipo de desconfianza, como lo que manifestaba aquí, de que cualquier cosa, ya se pone en duda, o en este caso, hablaba de que, si vienen a visitar, está hablando aquí del esposo, pero podría ser al revés, si vienen a visitar amigos, pues ya hay una desconfianza, entonces ya se empieza a ver todo, y analizar todo, y observar todo, desde ese punto, desde esa mala sospecha, desde esa duda, desde esa desconfianza, entonces por lo tanto, una cosa va a llevar, después a la frialdad, y luego al abandono, entonces debería de haber, siempre esa confianza, si se lleva a cabo, la voluntad del señor, dice el esposo y la esposa, se respetarán, y se amarán, y todo lo que tiende, a deteriorar la paz, y la unidad del círculo familiar, será reprimido, que dice aquí, si se lleva a cabo, la voluntad del señor, pero si nosotros realmente, no estamos haciendo lo que Dios quiere, que pasará, pues que no habrá unidad, y no habrá felicidad, dentro de ese hogar, la bondad y el amor, el espíritu de ternura, y tolerancia, serán apreciados, dice el amor que damos a los demás, se reflejará sobre nosotros, lo que sembremos, también cosecharemos, si Cristo se forma en el interior, la esperanza de gloria, el esposo y la esposa, no hablarán de su inadecuación mutua, dice, si Cristo permanece, en el corazón de la esposa, ella estará de acuerdo, con el esposo, si Cristo permanece, en su corazón, si uno se equivoca, dice, el otro ejercerá tolerancia, con Cristo, y no se alejará, fríamente, cuando Cristo, está realmente en nosotros, pues habrá esa tolerancia, no, claramente, que si se hacen las cosas mal, pues hay que decirlas, pero no al punto, de alejarse completamente, y quedarse así, como si nada, en muchas familias, dice, oímos muy poco, el afecto expresado, los miembros de la familia, parecen fríos y alienados, dice, y consideran todo tipo, de expresiones de afecto, como sentimentales, no hay necesidad, de sentimentalismo, sino de cortesía, reflexiva, hacia los demás, de castas, ennoblecidas, y dignas manifestaciones, de respeto, muchas veces pasa, que bueno, depende de qué lugar, pero pasa que, que hay personas que dicen, y pasaba en su tiempo, que el estar manifestando, cariño, ternura, el uno al otro, no dicen, eso es, sentimentalismo, y ya está, pero no, no debe ser aquí, que dice, sino una cortesía, es un sentimiento reflexivo, no quiere decir, que con eso, no volvamos fríos, por decir que es sentimentalismo, no, porque ya, tanto el esposo, y el esposo, ambos necesitan, de ese cariño, y de esas muestras, de ternura, y de amor, muchos de los que profesan, amar a Dios, dicen, parecen enorgullecerse, de la dureza, de corazón, el lenguaje, y la acción, revela un personaje, que es una ofensa, para Dios, el afecto más tierno, debe ser apreciado, en el círculo de la familia, familiar, especialmente entre el esposo, y la esposa, dice, deben de manifestar, amor reflexivo, y cortesía refinada, los hermanos, y las hermanas, nunca deben actuar, como si no se amaran, los unos a los otros, deben aprender, a restringir, las palabras apresuradas, y las manifestaciones, de impaciencia, deben de demostrarse amor, un amor reflexivo, como dice aquí, y que es lo que hay que restringir, no esas muestras de cariño, sino las palabras apresuradas, de esas que vienen sin pensar, y la manifestación, de impaciencia, que por todos nos impacientamos, pues eso debería ser, lo que se debe de reprimir, padres, madres, esposos y esposas, dice, les suplico, que no se dejen engañar, por el pensamiento vulgar, y el hablar vulgar, los refranes groseros, las bromas bajas, la falta de cortesía, en la vida del hogar, dejarán una impresión en usted, y si se repiten con frecuencia, se convertirán en una segunda naturaleza, el hogar es un lugar demasiado sagrado, dice, para ser contaminado con vulgaridad, sensualidad y recriminación, hay un testigo que declara, conozco tus obras, que el amor, la verdad, la bondad, y la tolerancia, sean plantas cultivadas, en el jardín del corazón, vemos hoy en día, la vulgaridad, es lo que el mundo, más pregona, y vemos conversaciones a veces, que son totalmente fuera de, de todo lo limpio, y de todo lo puro, pues eso no debería de existir en el hogar, pero el tiempo después, al matrimonio del romance, dice, con el que la imaginación, lo había revestido, y luego el pensamiento encuentra, un entrar en la mente, a través de las sugerencias de Satanás, no nos amamos como suponemos, pasa, muchas veces en los matrimonios, que al principio, pues noviazgo, todo bonito, todo romance, todo rosa, pero cuando pasan los años, se pierde absolutamente todo eso, y entonces dice, realmente no nos queríamos, como, como, como lo pensábamos, sino que solo fue un, en mi país dicen, una llamarada de Tusa, de Tusa, que es así, y se va rápidamente, entonces aquí nos dice, expúlselo de la mente, no te detengas en ello, deje que cada uno, olvidadizo de sí mismo, se niegue a aceptar las ideas, que Satanás se alegraría, de tenerle a usted, él trabajará para hacerte sospechar, celoso de cada pequeña cosa, que proporcionará la menor ocasión, para alejar tus afectos, el uno del otro, la vida es un asunto real, dice, y puede ser insoportable, para el esposo y la esposa, cuando el romance se haya ido, que cada uno piense, no después, de un orden sentimental, como pueden hacer, de la vida matrimonial, lo que Dios, lo que a Dios, le complacería tener, o sea, vamos con esa cosa sentimental, no, es algo, de sentimental, es algo reflexivo, siempre amor, siempre ternura, pero de una manera reflexiva, no como el mundo, hoy en día, lo demuestra, es un gran privilegio, y deber solemne, dice los cristianos, hacerse felices, los unos, a otros, en su vida matrimonial, es un gran privilegio, dice, y un deber, o sea, a veces no nos planteamos, este tipo de situaciones, bueno, yo sé que hay, hay factores, no, cada, cada matrimonio, y cada persona, es un mundo, pero, nos dice que es un gran privilegio, y es un deber, como cristianos, hacernos felices, los unos a los otros, en la vida matrimonial, o sea, cuando realmente, Cristo está en nosotros, pues deberíamos, tener esto como prioridad, pero, si, si no lo hacemos, si, bueno, mira, me casé, y ya está, y si no, tratamos de, de verlo, como un gran privilegio, y como un deber, el hacerse felices, entonces, la vida matrimonial, que se convierte, en lo que hoy en día, es en el mundo, que por eso, se casan hoy, y mañana se divorcian, porque no, ya no me complace, o no, no era como yo pensaba, no, desgraciadamente, es así, pero existe un peligro positivo, de que el yo se absorba, se derrame toda la riqueza, de su afecto, y esté demasiado satisfecho, con tales, una vida, por otro lado, vamos con, con ese equilibrio, todo este sabor, del egoísmo, en lugar de encerrarse, en sí mismo, su amor y simpatía, deberían de aprovechar, cada oportunidad, de contribuir, al bien de los demás, distribuyendo la abundancia, de afecto, en un amor castigado, y santificado, por las almas, que a los ojos de Dios, son tan preciosos, como ellos mismos, siendo comprados, por el sacrificio infinito, de su hijo unigénito, alguna de estas citas, están traducidas así, del inglés, del español, automáticamente, y por eso, es que hay cosas, que quedan así, pero más o menos, se entiende lo que, la esencia, de lo que quiere decir, y creo que esta es la última cita, de todas, de las que me faltaban, las manifestaciones, de la propia voluntad, y se destruyen la paz, y la felicidad, de la familia, no dejéis penetrar, el desacuerdo, en vuestra vida conyugal, de lo contrario, seréis desdichados, ambos, dice, sed amable, en vuestras palabras, y bondadoses, en vuestras acciones, renunciad, a vuestros deseos, personales, vigilad vuestras palabras, porque ellas ejercen, una influencia considerable, tanto para bien, o para mal, no dejéis, traslucir irritación, en la voz, que ya muchas veces pasa, con cualquiera, ya se nota, que en la voz, está irritada, y se sube el tono, más poned en vuestra vida, el dulce perfume, de la semejanza de Cristo, siempre, pues, tratando de parecernos, a ese modelo, que es Cristo, únicamente, donde reina Cristo, puede haber amor profundo, y verdadero, y abnegado, solamente, con Cristo, puede haber ese verdadero amor, que es, dice, profundo, verdadero, y abnegado, entonces, las almas, quedarán unidas, y las dos vías, se fusionarán en armonía, dice, los ángeles de Dios, serán huéspedes del hogar, y su santa vigilia, santificarán la cámara nuxial, quedará desterrada, la degradante sensualidad, los pensamientos, serán dirigidos, hacia arriba, hacia Dios, y a él, ascenderán, la devoción, del corazón, y luego, porque, no lo había visto, pero bueno, ahorita que estoy viendo esta cita, ya veremos, un escrito, no sé si son de mesiánicos, o qué, que vamos a ver, cómo tiene relación, esta cita, con lo que está diciendo ahí, ya lo comentaremos, más adelante, a Dios le desagrada, el desorden, dice, el descuido, y la falta de prolijidad, en cualquier persona, estas deficiencias, son males graves, y mira que lo pone, como males graves, y tienden a disminuir, el afecto, del esposo, por la esposa, cuando este, ama el orden, hijos bien disciplinados, y una casa bien administrada, dice, una esposa y madre, no puede lograr, que el hogar, sea agradable, y feliz, a menos que ame el orden, conserve su dignidad, y administre bien, por lo tanto, todos los que fallan, en estos puntos, deberán comenzar, enseguida, en educarse, en este sentido, y cultivar exactamente, las mismas cosas, en las cuales, la deficiencia es mayor, la disciplina, dice, hará mucho en favor, de los que no tienen, estas cualidades esenciales, una cualidad, dice, esencial, una cualidad, que no todo el mundo, la tiene, que ame el orden, y la limpieza, que dice, que una esposa, sin esto, pues realmente, que queda un poco, manca, por así decirlo, debería de haber, y si no se tiene, y si no se tiene, pues debe, dice, de empezarse, a trabajar en ello, porque, que pasa, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios, puro, limpio, y solamente, habitará un hogar, que esté así, de esa forma, de lo contrario, los ángeles, bueno, y hay otras citas, hablando de eso, los ángeles, no pueden entrar ahí, porque no pueden entrar, en un lugar, donde hay un, donde hay desorden, y donde no hay limpieza, porque el cielo, todo es así, para comprender, lo que es en verdad, el matrimonio, dice, se requiere, toda una vida, los que se casan, ingresan en una escuela, en la cual, no acabarán, nunca sus estudios, y, es una escuela, dice, para toda una vida, es un aprendizaje, continuo, y que, nunca acabarán, sus estudios, y, y estarán aprendiendo siempre, pero, la cuestión es, de, las cosas que, uno va viendo, que hace mal, pues, tratar de irlas haciendo bien, y, esta es una cita, que, hablando de los matrimonios, me pareció, bien poner, al final, de todas estas citas, porque, hoy en día, bueno, explicamos un poco, el contexto, de donde fue, porque hay personas, que lo utilizan eso, no, que, dicen, agarran esta cita, de Elena White, y dicen, no, pero es que hay que ver, el contexto, que, donde, que, donde ella, hizo este comentario, no, si, es cierto, estaba, estaba, escribiendo, hacia un pastor, que estaban, encargados, que estaban, haciendo, iban a hacer un trabajo, iban a empezar un trabajo, misionero, y, que, claro, un hijo, les absorbería el tiempo, y, eso, pero, claro, hoy sabiendo, todo lo que sabemos, el tiempo que falta, y, cómo está este mundo, y, y, todo lo que tenemos que trabajar, pues, esta cita, realmente, que, si, viene exactamente, para nuestro tiempo, y, si fue escrita, y fue dejada ahí, es porque, realmente, en un futuro, se tendría que utilizar, dice, no es realmente, sabio, tener hijos ahora, dice, el tiempo es corto, están sobre nosotros, los peligros, de los últimos días, y los hijos pequeños, serán mayormente, arrebatados, antes de esto, esta cita, está escrita, para nuestro, para el tiempo, en que hoy, estamos viviendo nosotros, tal cual, está, nos estamos, están, dice, sobre nosotros, los peligros, de los últimos días, y los hijos pequeños, serán mayormente, arrebatados, antes de esto, y, lo que se enfrentará, a un padre, con un hijo pequeño, en el tiempo del fin, será difícil, educarlos, ya de por sí, vemos como es la educación, que cuesta mucho, y no digamos, la educación en el mundo, y toda la influencia que hay, entonces, bueno, lo hemos dicho siempre, desde el ministerio, nosotros, nuestra recomendación, nuestro consejo, es que, ya no se tenga hijos, que no es tiempo, ¿por qué? porque estamos viviendo, en los últimos días, y lamentablemente, lamentablemente, no podemos hacernos, no podremos hacernos cargo, de toda la educación, de nuestros hijos, sobre todo, en esta parte, donde son obligados, a ir a la escuela, si no te los quitan, esas otras partes, que yo que sé, que no tienen, pero bueno, al final llegará, y la influencia estará, y educar, hoy en día, a un niño, los que son padres, ya lo saben, es muy difícil, y no digamos, en el tiempo que nos falta, aparte de que vendrán, todos los problemas económicos, catástrofes, y todo eso, que será, de los que tienen hijos pequeños, o de las que estén encintas, como decía Jesús, no también, así que, esta es la parte, final de todas las citas, y ahora, vamos a la última parte, que, ya no es cuando dije, que este culto iba a ser corto, es corto, pero, es una parte interesante, que, buscando información, acerca de, de los números, y, y de la palabra, de hombre y mujer, que ya vimos al principio, que vimos ese, las raíces hebreas, que tenía, cuando, en, en Génesis, creo que aquí lo tengo, Génesis 2, 24, que por lo tanto, dejará el hombre, a su padre, y a su madre, y se unirá a su mensaje, y serán una sola carne, me lo estuvimos explicando, en la primera parte, estuvimos explicando, como, al final, la, la, la parte, la palabra hebrea, donde serán una sola carne, también tenía que ver, con predicar el mensaje, o sea, la unión, la unión de esas dos personas, en ser una sola carne, tenía que ver, con, con mensaje, con ir a dar el mensaje, con predicar, o sea, el objetivo del matrimonio, al final era, vendría a ser ese, no, el, 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 el unirse, para poder predicar, el evangelio, y entonces, a raíz de eso, empecé a buscar cosas, y me encontré, con, con una, con un escrito, de estos mesiánicos, supongo que es, las crónicas del Mesías, se llama la, la página, y, me encontré con cosas, muy interesantes, porque ya hemos estado hablando, acerca de estos temas, pero, lo que aparece aquí, bueno, ya lo veremos, y lo explicaremos, Génesis 2.23 dice, y Adán dijo, esta, las palabras hebreas, hombre y mujer, Adán dijo, esta vez, es hueso de mis huesos, y carne de mi carne, y esta la llamaré mujer, porque del hombre fue sacada, en español dice, la palabra mujer, no tiene nada que ver, gramaticalmente, con la palabra hombre, en versiones más antiguas, como la reina Valera, dice, a esta la llamaré varona, porque del varón fue sacada, la palabra hebrea, como es, yish, letra, salef, yop, yishim, que este es para hombre, en la palabra hebrea hombre, es ish, que está conformada por Aleph, Yot, Yot, y Shin, y la palabra hebrea por mujer, es isha, que está compuesta por Aleph, Shin y Eid, dice, y aquí vemos, por qué la mujer fue llamada isha, ya que fue sacada del ish, lo más interesante, en relación de estas palabras entre sí, es que tienen dos letras en común, las dos letras en común, son Aleph y Shin, en la palabra ish, hombre, dice, son la primera y la tercera letra, y en la palabra isha, mujer, son las primeras dos letras, si lo ven acá atrás, tienen dos, dos iguales, y una de distinta, ahora dice, si observamos la letra restante, ish, y e, y isha, las que están en negro, las que están en dos, que son Yot y Eid, las cuales no tienen en común, vamos a ver, que es la segunda letra en ish, una Yot, y la tercera letra en isha, una Eid, cuando juntamos estas dos letras, la Yot y la Eid, dice, se forma el nombre simple del creador, Yat, por ejemplo, tenemos la palabra Aleluya, Yat, que es el nombre abreviado de Dios, bueno, ya hemos estado viendo mucho acerca de Yat, ¿no? Pues resulta que, la palabra hombre, mujer, bueno, la ven ahí, y las letras dos distintas, si se juntan, forman la palabra de Dios, abreviado, Yat, hay una diferencia de solo dos letras, dicen la palabra hebrea para el nombre ish, y la palabra hebrea para la mujer isha, la letra es Yot, y que es en ish, y la letra Eid, que es en isha, dice, cuando estas diferencias se unen, dice, forman el nombre de Dios, cuando el marido y la mujer expresan su intimidad, y sus diferencias se fusionan para convertirse en un solo cuerpo, y una sola carne, se dan las condiciones, dice, para que la presencia de Dios también resida con ellos, se vuelve un tabernáculo, nos acordamos que también, bueno, hemos estado hablando, cuando el hombre y la mujer se unen, dice, expresan su intimidad, se unen una sola carne, entonces, dice, se dan las condiciones para que el creador, que venga y more en ellos, como lo que, que es lo que pasaba cuando, cuando en el tabernáculo, que es lo que pasaba en el santuario, no, que venía Dios, y su presencia se posaba sobre ese tabernáculo, pues resulta, que lo que van queriendo decir aquí, es eso, que cuando el hombre y la mujer se fusionan, y son una sola carne, dice, de que se dan las condiciones para que Dios baje su misma presencia, y esté ahí, como estaba en el tabernáculo, el hombre y la mujer forman ese tabernáculo, esta unión es también un símbolo de la unión con Dios, con su pueblo, dice, vamos un poco más, el simbolismo que hay, los baales, dicen en hebreo, balín, son las deidades cananeas de la fertilidad, gradualmente fueron agrupándose hasta formar una sola entidad, baal, la voz, baal, significa señor, esposo, marido, incluso soldado y guerrero, de ahí el concepto de Dios como esposo o esposo espiritual, utilizado por los profetas, en Oseas 2.16 que nos dice, en aquel tiempo, dice el eterno, me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Bali, mi señor, cuando dice Ishi, dice, Dios nos está llamando a una relación más profunda y verdadera, con un conocimiento del nombre de Dios, en cambio Bali, eso es un nombre más genérico, Dios le estaba mostrando que lo otro no valía, porque no estaba él ahí, y por lo tanto, cuando se forma esa unión que está con Dios, que está Dios ahí, pues realmente es la que vale, y estaba simbolizando la unión de Cristo con su iglesia, y no lo otro, la unión de, bueno, lo que habla, de unirse con pueblos paganos, o lo que sea, las dos letras comunes de hombre y mujer, forman la palabra Esh, fuego, y las dos letras específicas, Yot y Ey, al juntarlas, forman uno de los nombres de Dios, dice, de modo podemos ver que al hombre y a la mujer, como dos fuegos, fuegos que juntos pueden servir de morada, la presencia de Dios, pues resulta que también, las dos letras comunes del hombre, al unirse, forman la palabra Esh, fuego, y dice que por lo tanto, es, bueno, eso no lo dice aquí, pero bueno, acordémonos que también se ofrecía fuego santo, ¿no? en los servicios del santuario, por lo tanto, al unirse, el hombre y la mujer, por voluntad de Dios, cuando los dos están en el mismo sentir, ¿no? y realmente Dios es lo primero, pues forman ese fuego, y es una ofrenda agradable, que sube al cielo, de esa manera, me pareció muy interesante, porque no andaba buscando esto, y de repente me apareció, pero que nos da otra vislumbre, ¿no? y nos da más, no sé, más conocimiento, de tanta maravilla que podemos ver, y que al final, pues esa relación que hay, ese simbolismo de la mujer y el hombre, con Cristo y su iglesia, pues todo viene a caer en lo mismo, ¿no? y bueno, y después de esto, yo empecé a sacar, empecé a sacar los números, ¿no? con los valores numéricos, de cada una de las palabras, y empecé a ver, que bueno, digo, vamos a ver, si realmente, en esto, pues, también los números de Dios, nos quieren, bueno, como ya sabemos, que siempre, que todo va a caer al mismo, ¿no? pues hice una, la unión, ¿no? del hombre y la mujer, más Dios, con las palabras hebreas, luego saqué el, el número de cada uno de ellas, y fui haciéndolo, tanto con, con la palabra Yad, que es Dios abreviado, lo hice con, 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 con el nombre de Dios, Yavé, y lo hice también con Elohim, entonces, lo hice con los tres, y ya veremos lo que resulta de todo eso, bueno, ahí podemos ver, Yad, los números que sacamos, y me pareció algo interesante también, que cuando sacamos, el, 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 el hombre, sacamos, los números, resulta que nos da cinco, estuvimos hablando de cinco, que Ángel estuvo hablando mucho de cinco, hombre, y su, y sumados, las, las letras hebreas, con, con, con lo que corresponde cada una, pues nos da cinco, la gracia, curioso que, y ya veremos, a Dios, y la mujer, bueno, nueve, juicio, al final resulta, porque sabemos que la iglesia, pues, es juicio, y está representado aquí por el número, en las letras hebreas, pues suma, eh, juicio, y Dios, en este caso, la, 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 letras, ve las dos letras, nos da el número seis, y nos pone al hombre, y, y también al pecado, ¿no? ese, ese seis, bueno, y también todo lo otro del, 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 del secto milenio, pero curiosamente me encontré eso, que el hombre, gracia, la mujer, juicio, que representa la iglesia, y Dios, hombre o pecado, entonces acordémonos que Dios se puso en lugar de nosotros, nos dio la gracia, ponerse en lugar del hombre, y por eso en este, en este caso, bueno, no sé si es coincidencia o no, pero me pareció interesante, que salga el, el nombre de Dios, hombre y pecado, y seguimos, con la palabra, bueno, y al final, al sumar todas estas, todos los números, eh, uniendo hombre, mujer y Dios, pues al final nos da dos, que dos también quiere decir esa unión, esa unión entre, entre Cristo y su iglesia, esa unión en el matrimonio, y al final todo va a lo mismo, pero luego sacaremos ya una conclusión más, y con Yahvé, también hice lo mismo, solo estoy poniendo, bueno, lo seguí poniendo, pero, y al final, en este caso, la sumatoria del, del nombre de Dios, nos da ocho, el ocho infinito, o la restauración final, no, no me voy a extender, porque al final tengo la conclusión, y también, bueno, gracia, juicio infinito, restauración final, nos da sumado todo eso, nos da cuatro, acordémonos del cuatro, también lo que se indica, la creación, el equilibrio, el mundo, y luego tenemos la, la, la palabra, el, 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 el nombre de Dios, el ojim, que también, al final sumado, eso la palabra nos da otra vez dos, unión, división, pero al final, esa sumatoria de, de eso nos da siete, y, y acordemos del siete, la perfección, bueno, el, el séptimo milenio, que todo se acaba, que todo se vuelve a regenerar, y al final, para, bueno, esto lo diré después, como conclusión, de todo esto que saqué, para no enrollarlos más, pero que, que, que realmente, me pareció tan interesante, eh, pude sacar esta conclusión, Dios unido al hombre, dice, y a la mujer en matrimonio, nos muestra, que debemos de ponernos siempre, el uno en el otro, después de todo, lo que hemos estudiado, y comprendido, así como Cristo se puso, en lugar del hombre, para recibir, nosotros su gracia, y en la paga del pecado, no, lo que estuvimos viendo ahora, en los números, nos muestra, que solo en unión, con él, los matrimonios, llegan a la perfección, y al equilibrio, han sido creado, o instituido, para que el hombre, pueda gozarse, como un anticipo del cielo, pero el objetivo principal, para este tiempo final, es que esta unión matrimonial, unida, por el mensaje, de la verdad presente, puedan preparar a un pueblo, para la segunda venida de Cristo, y anunciar al mundo, el mensaje del cuarto ángel, y que los seis mil años de pecado, se terminan, en dos mil treinta y uno, que Cristo vendrá, como juez, a dar a cada uno, el pago por sus obras, y viene la restauración final, de todas las cosas, que cada matrimonio, pueda representar, perfectamente, la simbología, de Cristo, y su iglesia, después de ver, todas estas, lo que hemos visto, pues la conclusión, a la que, hemos llegado, es a esto, que realmente, el objetivo principal, para esa unión matrimonial, para qué, para dar el mensaje, del cuarto ángel, y he puesto al final, una frase, que me envió, aquí mi buen y querido hermano ángel, al final, de que le envíe, ciertas cosas, pues una sola carne, unidos, por, y para el mensaje, al final, todo lo resumimos, en eso, una sola carne, un matrimonio unido, por el mensaje, del cuarto ángel, y para el mensaje, del cuarto ángel, entonces, podemos ver, que todo esto, al final, nos viene a ser, una simbología, de lo que sería, Apocalipsis 19, 7, gocémonos, y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado, la boda del cordero, y su esposa, se ha preparado, al final, todo concluye, en esa simbología, de Cristo, y su iglesia, de esa unión, y de esa perfección, que será, cuando él venga, y al finalizar, los 6.000 años de pecado, en el 2031, entonces, que Dios nos ayude, a que, todo esto, que vemos, que vemos que, nada está así, al azar, que todo está puesto, de una manera, tan precisa, y tan matemática, y que, y que Dios, no pone los nombres, porque sí, sino porque, hay una enseñanza más, lamentablemente, no somos judíos, y no conocemos, ese idioma, porque, sé que hay, muchas más cosas, pero lo poco, que podemos, ir escarbando, los mostramos, a la gente, y, y, queremos que, que puedan disfrutar, con nosotros, de todo este conocimiento, y de mostrarlo, a la gente, y de ver, que nada está al azar, y de que, hoy en día, los matrimonios, deberían de estar, constituidos, para qué, para eso, para dar, el mensaje, del tiempo, del fin, así que, Dios nos ayude, a que, esto pueda ser una realidad, en cada una de nuestras vidas, vamos a terminar, con una oración, Padre nuestro, que está en el cielo, Señor, Santo, 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 y bendito sea su nombre, gracias le damos Señor, por, tanto amor, por todo el conocimiento, Señor, que nos brinda, que no viene de nosotros, sino que viene de su Espíritu Santo, gracias Señor, porque sabemos que, en su palabra, nada está escrito al azar, que todo tiene un, una enseñanza Señor, y todo nos indica, y nos va indicando, del sacrificio, que hizo Cristo en la cruz Señor, y de que él volverá por nosotros, gracias le damos, por todas estas bendiciones, que cada día nos da, le rogamos Señor, y oramos, por cada uno, de aquellos matrimonios Señor, que están tratando, de conocerle más, están tratando, de ver esta verdad, para que usted los pueda guiar, de aquellos matrimonios Señor, que están con problemas, para que usted pueda, ayudarlos, para que entiendan Señor, el objetivo, y la razón de ser, de sus vidas, y de sus matrimonios, quédese con cada uno de ellos, y con cada uno de nosotros, y ayúdenos a ser un ejemplo, para todos aquellos, que lo necesitan, todo esto se lo pedimos, en el bendito nombre, su Hijo, amado Cristo Jesús, contra nuestros pecados, Amén. Amén. Amén.